Lograr marcar cinco tantos en un solo partido no es cualquier cosa, sin embargo, para Damián Álvarez, volante de Tigres, el chip tiene que cambiar de inmediato. Nos sentimos igual, sabiendo que hicimos un buen partido, que fuimos mejor que Pachuca, que de las situaciones que creamos fuimos más contundentes de lo que veníamos siendo y bueno, nos pone contentos haber tenido una noche así. Los aciertos que los felinos tuvieron para dejar el marcador en ese tono fue haber aprovechado las bajas que tuvo el rival, pues más de uno de sus jugadores ofensivos no pudo tener participación. Digo, se prestó un partido para que nosotros explotemos en ofensiva porque bueno, digamos que supimos hacer notar las debilidades de Pachuca. A pesar de haber sido superiores al rival, el esquema táctico que planteó el Tuca Ferretti no permitió que se dejaran de hacer cosas dentro de la cancha. Uno se siente superior al rival, pero no por eso va a dejar de hacer cosas y eso fue lo que hizo Tigres el otro día, mantuvo una seriedad durante los 90 minutos. Este marcador a Tigres le sabe a gloria, pero para Pachuca, ¿qué significado podrá tener? Se puede tomar el partido como circunstancial o no, yo pienso que para Pachuca debe haber sido un resultado circunstancial. Para nosotros, en vista de la producción que hicimos, creo que fue un justo resultado porque realmente hicimos los méritos para hacer cinco goles. Tigres continúa invicto y sigue colgando el cero en su puerta. Para Enrique Palos es un reconocimiento al esfuerzo. Sí, cada partido que enfrentamos lo buscamos sacar al máximo, cumpliendo todas las tareas, jugando un buen fútbol, con buenos argumentos y gracias a Dios se nos va dando ese paso, que queremos mantenerlo y cerrar bien. Con imágenes de Santiago Arriaga, Iván del Ángel, Azteca Deportes.